sea bilateral, sean unilaterales. Pablo Beltrán, jefe de la misión negociadora del Ejército de Liberación Nacional, confirmó el lunes en entrevista exclusiva con la AFP que la guerrilla atacó una academia policial en Colombia en represalia a acciones militares del presidente Iván Duque. Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Sin embargo, asegura que el Comité Central y la Delegación de los Diálogos de Paz desconocían los planes para el atentado que causó la muerte de 20 estudiantes y el perpetrador. Estamos en Cuba desde hace ocho meses y nosotros de los planes de los frentes nuestros en Colombia no es de nuestra incumbencia. Tras el ataque, Duque rompió la mesa de diálogo que ya estaba suspendida al inicio de su mandato y pidió a Cuba que entregue a los integrantes de la delegación del ELN. La Habana, garante y anfitriona de las reuniones, condenó el atentado y aseguró que jamás permitiría que su territorio sea usado para organizar actos terroristas contra ningún Estado, pero aseguró que se respetarán los protocolos firmados para caso de ruptura. Nosotros descartamos cualquier posibilidad de asilo y vamos a mantener el retorno dentro de los 15 días que están contemplados en el protocolo. Beltrán también descartó que esta acción forme parte de un grupo disidente contrario a las negociaciones de paz. Pese a los ambientes bélicos de ataques que haya o que pueda haber, la decisión del ELN es no apartarse de un camino de solución política. Con unos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo en distintas ciudades, el ELN opera en una decena de los 32 departamentos colombianos. Surgida en 1964 bajo el influjo del Che Guevara, la organización es uno de los principales desafíos de seguridad que enfrenta Colombia.